¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es? Tengo el tridente, rapper es tridente, tengo tres tridentes, Benet no es vidente, es mi mente, evidente, la que te deja enfrente, sentado en ese suelo, luego si eso que alguien te lo cuente, no eres elocuente. También te hago frases puente, pa' colgarte de él, ¿entiendes? Rap decente, te dejo en jaque porque tienes mucho ataque, puta, pero no defiendes. Después de dos años desciendes, eso se extiende, de ti prescinden los pindes, tu gente no existe, existe. Intenta girar ese grinder para volverte potente, conentes como yo, lo siento, no comentes, tú cómetelo y luego estás en ello. Partí tu cuello, cuando quieras te lo enseño, puta, tú tenías sueños y ahora llamas más a tu madre que al camello. Por fin, por fin, por fin, cabrón. Arriba, arriba, arriba.